El amor con amor No quiero llenarte de amor y que me llenes de olvido mañana No quiero tenerte esta noche y perderte mañana No quiero llenarte de amor y que me llenes de olvido mañana Si quieres marchar es mejor que no vuelvas Tal vez cuando encuentres amor me comprendas Un beso por mil reproches El amor solo de noche No quiero tu amor sin amor Yo prefiero mi cama vacía No quiero tenerte esta noche y perderte mañana No quiero llenarte de amor y que me llenes de olvido mañana No quiero tenerte esta noche y perderte mañana No quiero llenarte de amor y que me llenes de olvido mañana No quiero tenerte esta noche y perderte mañana No quiero llenarte de amor y que me llenes de olvido mañana No quiero tenerte esta noche y perderte 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 mañana